Vamos ahora con el próximo desafío que es muy, pero muy estresante. A mí me duele el cuore porque ahora sí pueden correr, pueden hacer lo que quieran. Los que no me hagan lo de ayer, que voló Francisco, Francisco era, ¿no? Francisco. De Blues Papa. Voló con todos lados para agarrar el tequila porque se viene súper música. Van a escuchar un tema musical. Podemos ir para cualquier lado. Ese tema musical en algún momento, el cantante, la cantante, la banda, el intérprete va a nombrar algo que está en el supermercado. Karol G en algún momento nombra algo que está en el supermercado. A ver si se dan cuenta qué pone. Me volví a probar, no pierdes la caramelo. Caramelo. Sí, sí, sí. ¡Torcha, torcha, torcha! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, me volví a probar! Espera, espera, espera. Chupetines. Vos ya perdías porque era chupetines. ¿Para qué trajiste? ¡Sí, caramelo, tenía miedo de ser chupetines! Porque dice caramelo y trajeron caramelo a las chicas. ¡Muy bien! ¡Cinco segundos! Y atención que se despertaron Hanna y Abigail Iré. Vamos. Vamos. Próximo tema, atención. Camilo, ¿lo tienen a Camilo? Sí. ¿Se le los bigotes? Sí. No Camilo Sexto. No, no, no. Camilo, canta este tema. A ver qué pide. ¿Qué vas a buscar? Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Café. Tus ojos coló el café. Café, 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 café. Se apoderaron de mí. ¿Dónde está? ¡Ay, busca, busca, busca! ¡Ay, busca! ¿A dónde está? ¿A dónde está? Café, Miriam, busca. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! Porque Camilo en un momento canta y nos pide coló el café. ¡Café, sí! ¿Y qué trajiste, Hanna? ¡Café, café! ¡Café, café! ¡Café, café, 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 café! ¡Cinco segundos! ¡Miriam, sí, sí, sí! ¡Miriam! ¡Miriam! Si vienes a defender el lugar, tenés que hacerte valer, no sos un trapeón de piso. ¡A buscar, a buscar, a buscar, a buscar! ¡Me cayó! ¡Uy, señora, por Dios! ¡Se me cayó! ¡Está bien, señora! ¡Se me cayó la señora! ¡Para, está bien! ¡Muy bien! ¡Sos un trapeón de piso! ¡Lo odio todo! ¡Lo odio todo! ¡No, estoy bárbara! ¡Estoy bárbara! ¡Estoy bárbara! ¡Estoy bárbara! ¡Chico, yo la sigo a hablar! ¿Estás bien? ¡Por agarrarlo rápido! ¡Pero me lo dejaste todo! ¡Pero me lo dejaste todo, señora! ¡Y aparte nos están ordenados! ¡Me dejó la llave de champú! ¡Acá todo tirado! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? ¡Qué bárbaro! ¡Yo la dejé! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí no me importó nada! ¡Yo qué... Este juego es muy peligroso! ¡Ayer no voló Francisco para allá! ¡Acá se me cayó de culo! ¡Pero! ¡Cosa impresionante! ¡Yo no te doy vuelta y la veo tirada con las piernas para arriba! ¡Ay, yo no te está! ¿Estás bien, no? ¡Sí! Lo más lindo que yo dije, voy a quedar como las cucarachas patitas para arriba y pasó. ¿Qué pasó? ¿Lo dijo? ¡Y pasó! Miriam, no estoy bárbara, sí. Lo importante, acá no importa que se les cadene, no importa que se les haga el fémur, lo importante es que ganaron 5 segundos. ¡Muy bien! Eso es lo importante, la salud ahí viene. ¿Por qué? ¿Qué dice Fito? ¡Sos un trapo de piso! ¿Y qué trajeron? Un trapo de piso, muy bien, muy bien. ¡Titra! ¡Está bien traído la chica!